y en la segunda mitad. Sí, y aquí parte de lo que pasaba en las acciones, justo la primera anotación del equipo de Pachuca, el minuto dieciséis, Lisbeth Ángeles, en un extraordinario pase, ahí veíamos de Charlin Corral como sierra para empujar de pierna izquierda ese balón con todo y la presión de la defensora, a pesar de que lo termina tocando Yvette Alvarado, pues...